Muy buenas tardes, Anabel Alfonso. Continuamos informando en vivo desde el centro de la ciudad. En conferencia de prensa, las principales autoridades médicas del sistema de hospitales públicos del condado de CUC hicieron referencia a informarle a la comunidad que no deje de prestarle atención ni de faltarle respeto a esta enfermedad por todos conocida, que es la flu o la gripe, el virus de la influenza, porque es una enfermedad, según sus palabras, muy grave que puede derivar en hospitalizaciones e incluso la muerte. Compartimos el informe y las recomendaciones. Hace 40 días que más y más personas contraen el virus de la influenza o flu en el condado de CUC, según datos oficiales. El director médico del sistema de salud del condado asegura que las familias deben concientizarse del peligro que puede derivarse por contraer ese virus. Un promedio de 3.500 personas fallecen cada año en el estado de Illinois como consecuencia del virus de la influenza. Las autoridades médicas indicaron que los más expuestos son los niños, mujeres embarazadas, ancianos y aquellas personas con enfermedades crónicas. Para todos, incluso para bebés mayores de 6 meses, aconsejan vacunarse. Aunque nos encontramos en la mitad de la temporada, recomendamos a todas aquellas personas que no se hayan vacunado, que se vacunen. Esto es para protegerlos y para proteger a quienes los rodean. Además de la vacuna, los especialistas recomiendan recordar tres reglas básicas denominadas las tres C's, por siglas en inglés de COVER, por cubrirse, CONTAIN, por contener y CLEAN, por higiene. Primero, cubra su tos, por favor. Eso se llama la etiqueta al toser. El segundo es, por favor, contenga su enfermedad estando en casa cuando está enfermo y lave las manos, frecuentemente utilizando agua y jabón. Debido a este aumento de contagio por la gripe, las autoridades médicas cambiaron temporalmente los protocolos de visitas en hospitales públicos, prohibiendo el ingreso de menores de 12 años. Las mismas fuentes médicas informaron en conferencia de prensa que el sistema de hospitales públicos del condado de Cook ofrece vacunas gratis para todas las personas, sin importar si tienen que calificar o no para poder recibir este beneficio médico. Sin duda, cerca de su casa hay algún tipo de clínica donde usted puede llegar a vacunarse para impedir entonces el contagio de usted y los suyos. Esto es En Vivo, informando desde el centro de la ciudad, Hernán Franto, Noticiero Telemundo Chicago. Regreso con ustedes, estuvimos. Hernán, yo ya estoy en fe.